Buenos y lluviosos días Buen día Al final de ayer no mostramos mucho porque llegamos medio pesada de noche llegamos al lado de un arroyo que hay un lugar bastante bueno para acampar bastante alejado de la ruta y todo, algo súper tranqui y lo único que está ahora sigue lloviendo, comenzó lloviendo y desarmamos la garpa rapidito y nos volvemos al pueblo porque a buscar algún refugio como para parar además tengo todas las manos brotadas y preciso ir a una farmacia para comprar algún antielérgico o algo antivich antivich, esperemos que en el tomateo teníamos una crema hace dos días que me picó y el cabeza está peor parece parece que cae el guía un poco y ya no vamos a tener que comprar antielérgicos ahora sí ya tenemos todo desarmado la lluvia dio un poquito de tregua y nos dejó desarmar la carpa sin que se mojara demasiado lo que no estaba mojado porque no había todo quedado mojado el piso estaba seco mira el piso quedó ahí todo seco el piso de acá y bueno si no fuera porque el lugar es tan tan lindo es muy lindo si recién vino un vientito y por todas las hojitas ahí cayeron ahí como río otoñal arriba del arroyo estaba muy bonito nos quedan unos 15-16 kilómetros hacia la frontera de Francia pero vamos a ver porque no se que hora son como las 12 del mediodía vamos a ver si llegamos es subida un poco son como 600-700 metros de subida porque en realidad ahora para un poco pero capaz que sigue lloviendo entonces vamos a ver si logramos cruzar la frontera hoy cruzamos si no acampamos antes y mañana cruzamos la frontera y después de la frontera es todo 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 bajada nos está pegando un one shower que estaba como a 45 kilómetros de la frontera pero a lo que es todo bajada lo hacemos en un par de horas más o menos probablemente más porque vamos a parar un montón de veces a ver el pasto francés, los árboles franceses, el cielo francés hablar con los árboles franceses a ver si aprendemos francés bueno, pedalíamos un poquito, un kilómetro y poco para atrás en realidad volvimos a Camprodón y nos pusimos en este alero acá abajo del alero de un gimnasio que hay acá y nada, ahora vamos a esperar a que pase la lluvia vamos a hacer algunos cuentos y quién sabe, si salen tortorritas ojalá tengo hambre yo nada, vamos a almorzar ya y rogar porque la lluvia no deje cruzar esas fronteras es que está lloviendo mucho en ese kilómetro que hicimos tremendo, eso pago salado por lo menos acá estamos bastante resguardados y las cosas se pueden ir secando si, vamos a ver tranquilos pibes y tuvimos que pasar todo el día acá porque no dejó de llover en todo el día estuvimos almorzando, merendando toda la tarde acá así que nada ahora vamos a volver a donde acampamos la noche y pasar otra noche ahí como que hoy no existió 9 grados ahí ahora y tiende a bajar y está bajando la temperatura eso sí y la humedad cambió, cambió y alza el frío y mañana dicen que va a llover menos así que mañana vamos a hacer ese paso de frontera yeah no veo mañana, chau el calentito se va está helado helado está con los pies congelados las manos heladas quien me manda el termómetro marca un grado ahora un grado marca el termómetro hola bastante poco diría yo vamos sí sí frío a desayunar y a meter carretera frío rapidito para entrar en calor porque si no nos congelamos nos vamos nos vamos yendo a este lugar que está muy bonito pero está gélido de lo frío que está y hoy la temperatura mirá ahora subió pasó de 1 con ¿cuánto que estaba? 1 con 1 1 con 1 a 2 con 6 hay ahora le duplico la temperatura a ver se habrá decidido empieza a salir el solcito y empieza a evaporarse toda la la humedad del agua de la lluvia y de y del frío y de todo jaja bueno tenemos unos 6 kilómetros hasta llegar a Molio que es el último pueblo antes de la frontera y donde vamos a parar a buscar una farmacia para ver si resolvemos el tema de las manos de Seba que cada vez están peores le está haciendo alguna especie de reacción alérgica bueno estamos a 1020 de altitud nos quedan 13 kilómetros para el Colares y unos 500 metros de desnivel algo llevable en realidad comparado con lo que venimos haciendo antes esto creo que va a ser bastante más llevadero estamos en la carretera Pirinexus es la Pirinexus ruta cicloturista catalana que está muy bonita de hacer en otoño por los árboles los colores y demás pero también muy fresquete bueno estamos en Molio llegamos acá está el ayuntamiento y estaba el centro de atención médica a la vuelta está la farmacia pero las dos cosas están cerradas no hay nadie una señora muy amable de acá de Molio nos dijo donde podíamos encontrar todo pero claro no hay gente que atienda y nos dijo que en Prats de Molio que es esta del lado francés es el primer poblado ahí podía llegar a haber una farmacia el tema también es que venimos de todos estos días que han sido festivos entonces el 31 fue festivo el primer festivo y demás entonces esos dos días 31 y primero no, domingo y festivo no encontramos nada en los poblados que pasamos estaba todo ya cerrado así que por eso también la mala liga y hoy en realidad acá es porque es un pueblo muy pequeño y abre muy poco tiene muy pocos horarios abre algunos días a la semana el centro médico abre dos días a la semana y las farmacias creo que tres o sea si están muy feas te pican ¿no? que salado así que bueno ahora a seguir camino tenemos nos quedan unos kilómetros de subida y después bajadas 10 kilómetros de subida quedan algo así y chicos chau Oficialmente estamos en el medio de los Pirineos Hace un frío bárbaro, es tremendo, es muy bravo con el tema de la ropa porque empezas a subir y te da calor, calor, calor Y empezas a bajar un poquito y ya te da frío y además si está sudado peor Entonces es como que todo el tiempo tienes que estar sacándote y poniéndote o bancándote el frío de a ratos o bancándote el calor No sé, mira vaquitas Música ¿A dónde vas? Vamos a entrar a otro país Nos vamos a Francia, nos vamos a Francia Y tengo frío Y tengo frío Ya casi estamos arriba, nos faltan 3 kilómetros más o menos para llegar hasta la cima La subida viene siendo súper llevadera, la verdad Y ahora paramos a comer una barrita para juntar energía y seguir hasta la subida Y después bajar de repente unos 10 kilómetros hasta Plats de Molier Que vamos a almorzar ahí y ver si encontramos una farmacia para el señor Acá El señor problemas El señor problemas, el señor no sé qué bicho te picó Música Llegamos Estamos en Francia Francia Bienvenidos a Francia Llegamos Llegamos Estamos en Col de Arel Y hace un frío de cagarse, así que abrigarse Que divino Música Llegamos a Prats de Molier Y Sebas se compró una crema y unas pastillas para las manos Esta es de acá Crema para las hojas y para los bichos que pican Y para el tipo de entrevista minico Y vamos a comprar algo para comer, pero está todo cerrado Así que vamos a seguir hacia el siguiente pueblo Que son 20 kilómetros, pero en bajada Y bueno, así no demoramos mucho porque Si no va a ser la noche para llegar, si no Y bueno, queremos avanzar para llegar de día Si Ya comimos algo Y estamos yendo rumbo a la casa del Worm Shower Con quien contactamos Nos quedan unos 10 kilómetros más o menos Bastante bajada Y un repecho a lo último Y vamos por un camino que es como una ciclovía Bastante grande Que está re linda Esperemos no nos agarre la noche Y llegamos a Francia y miren el recibimiento que nos hicieron Estamos en casa de Worm Shower y no, está en el medio de la montaña, es una casa hermosísima Ahora nos hicieron el lugar ahí para dormir y para bañarnos Tómese una cervecita, relájense, después bañense y después vengan con nosotros que vamos a cenar Es como wow Si, si Es tremendo, tremendo La verdad que es tremendo el recibimiento La verdad La verdad que es de Francia Tremendo Es rica Esta es francesa Es rica Es rica Es rica Esta francesa Es rica No te olvides de suscribirte Darle la campanita para que te avise del próximo video Y no te pierdas ninguno de los próximos videos que se viene mucho de Francia, Italia Y viene un montón de lugares más para conocer Ni te cuento Pero te cuento para que veas los videos Nos vemos en los próximos videos Adiós En la ruta Pau